En el Auditorio Municipal del Cantón Salitre fueron presentados los nuevos miembros de la Policía Nacional que prestarán sus servicios en esta zona de la provincia del Guayas. El alcalde de esta localidad menciona el numérico de personal uniformado asignado. Ahora pues contamos con 30 uniformados quienes van a brindar esa seguridad a todos los salitreños que necesitamos en estos momentos. Entonces, como el país vive en estos momentos una incertidumbre y de seguridad, entonces queremos trabajar en conjunto y estamos trabajando en conjunto para que la seguridad reine en nuestro cantón. Es importante trabajar de manera mancomunada entre representantes de las diferentes instituciones públicas, manifestó el jefe político de este cantón. Creo que como lo dije la seguridad es tranquilidad y tenemos gracias a Dios un pueblo como es Salitre, un poco controlado y para nosotros como representantes del señor presidente y la gobernación de la provincia del Guayas siempre trabajando y aportando por la seguridad de nuestro pueblo salitreño. Es muy importante esta gran ayuda que el señor alcalde nos da para el personal policial donde en conjunto con el mayor Romero se ha trabajado para este proyecto que nos va a garantizar tranquilidad a nuestro pueblo salitreño. El jefe de policía de la localidad da las gracias públicamente a las autoridades municipales por conseguirles lugares para que el refuerzo policial tenga donde habitar. Sí, es muy importante como dice el tema de la cobertura sobre estos 30 servidores policiales. Son 30 jóvenes, hombres y mujeres que vienen a presentar su contingente luego de su proceso de formación para venir a trabajar acá a la comunidad de acá del cantón de Salitre. Yo tengo mucho que agradecer al municipio y agradezco mucho al municipio y luego públicamente por el tema de la acogida que nos ha dado los servidores policiales. Me refiero a la acogida de los servidores policiales en temas de infraestructura, movilización y en el tema que nosotros tenemos de habitáculo para ellos. Ese es un tema que teníamos ciertos inconvenientes, pero nos dieron darle con los 30 y efectivamente tenemos acá ya 30 servidores policiales con su contingente acá. Con cámara y Pablo Plúa se informó para Canal Noticias, Douglas Corozo. Gracias.